Y ahora que soy su presidente, Estados Unidos va a denunciar los crímenes del régimen castrista y va a estar al lado del pueblo cubano en su lucha por la libertad. Porque sabemos que para Estados Unidos es mejor que haya libertad en nuestro hemisferio, ya sea en Cuba o en Venezuela, y tener un futuro donde los pueblos de estos países puedan vivir y hacer realidad sus sueños. ¡Gracias! ¡Gracias! Por allí vinieron, pero allí quedaron. Por allí vinieron los pobres, pero allí quedaron. Vinieron algunos más, por así capitalistas, espirros latifundistas y niños de sus papás. Por allí vinieron, pero allí quedaron. Por allí vinieron los pobres, pero allí quedaron. Vinieron como un criterio de turista americano, pero aquí los milicianos los esperaban en serio. Por allí vinieron, pero allí quedaron. Por allí vinieron los pobres, pero allí quedaron. Por allí vinieron los pobres, pero allí quedaron. Quedaron, quedaba pena, sin moral y sin destino. Quedaron como cochinos, listos para noche buena. Por allí vinieron los pobres, pero allí quedaron. Por allí vinieron los pobres, pero allí quedaron. Los pobres, pero allí ходieron los pobres, y la muchísima que decía. Avisar a los cubanos de ayer. ¿Tenían los pobres, pero allí quedaron en clase, del wspól? ¡Avisar a los cubanos de ayer! ¡ definitely son las m囲as de allí, included quien nombró el momentoomon humouroust wearing. Gracias.